Como parte de las actuaciones que se vienen ejecutando para mitigar el comercio ilegal en diferentes partes del país, la Policía de Control Fiscal, en conjunto con la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras, decomisó 10.000 unidades de cigarrillos en la parte sur de nuestro país. La incautación se hizo a un hombre de apellido Solís Mora y fue posible gracias a la labor en carretera que realizan estos cuerpos policiales. Los cigarrillos fueron trasladados hasta el almacén fiscal que se encuentra en Caldera. Adicionalmente, en las últimas dos semanas, la Policía de Control Fiscal decomisó cerca de 12.000 unidades de bebidas alcohólicas en varios sitios del país, por no contar con los permisos correspondientes. Entre estas acciones, destaca una incautación cercana a las 6.000 unidades de licor en Palmar Norte, en Osa, a un hombre de apellido Zúñiga Castillo. Al referirse a estos operativos, Melisa Rodríguez, subdirectora de la Policía de Control Fiscal, hizo un llamado a la población para que aporte a estos esfuerzos por medio de la denuncia en www.hacienda.go.cr y la aplicación Denuncie Ya. Estos trabajos en los diversos puntos de la región sur se continuarán realizando para dar con mercancías ilegales.